Saludos comunidad biocéntrica, hoy seguimos con antecedentes mitológicos y voy a leer un pequeño fragmento de la teoría de biodanza en la que Rolando habla de la aplicación de los mitos, o sea, cuando él habla de los mitos nos dice que su deseo, con la incorporación de grandes mitos antiguos que son de los dioses del Olimpo, de la antigua Grecia concretamente, él dice que su deseo es mostrar aspectos destacados de la eterna necesidad humana de celebración de la vida y sacralización de la naturaleza y usa concretamente seis arquetipos, entre ellos son Heráclito, Pitágoras, Orfeo, Dionisio, Deméter y Cristo. Nosotros hoy vamos a abordar la representación, lo que quiere decir Deméter, para que Rolando lo incorporara. Entonces Deméter es la madre cósmica la que introduce la agricultura y la fertilidad de la tierra, del ser humano al servicio y al cuidado de la tierra, por lo tanto aprendiendo los ciclos de sembrado, de recogida, de reposo de la tierra. Entonces es gracias a Deméter. Entonces, cuando estudiamos a Deméter, lo primero que vemos es que como dioses del Olimpo, en realidad, yo no conozco todos los dioses, la familia de olímpicos, no los conozco todos, pero los que conozco, tienen su origen en la propia cultura griega, pero hay algunos que son adaptaciones, si no la mayoría, son adaptaciones de divinidades de Oriente Próximo. Recordemos que Oriente Próximo es el el suroeste de Asia y el noreste de África, por lo tanto estamos hablando de Arabia Saudí, de Libia, de Irak, de Siria, perdón, del Líbano, Siria, Chipre, Irak, Irán, Jordania, Armenia, Turquía. Y ya hemos visto con los otros mitos que hemos estado hablando, pues que beben de allí, que es donde están las escuelas de misterios de Egipto y si nos vamos más para arriba, pues de Tíbet. Y allí es donde hay las referencias más antiguas de la civilización, adorando o resaltando a seres que enseñan, enseñan a los seres humanos y con sus enseñanzas avanza la humanidad en su proceso de evolución. Y entonces en el caso de Demeter, mis investigaciones me han llevado a que el filósofo Hesíodo, que fue un iniciado por las escuelas de misterios de Egipto, pues este señor pretende adaptar a la cultura egipcia, a la cultura griega, la madre cósmica, Isis, Ishtar, en sus diferentes versiones, adaptarla a la cultura griega. Y entonces allí se encuentra con algunas dificultades. Vamos a hacer un pequeño repasito de la complejidad de los diferentes aferes que hay entre las deidades griegas. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, sería largo explicar el principio, pero vamos a partir de Cronos y de Rea, Cronos y Rea, que tienen diferentes hijos. Antes hay otras deidades, pero no es el caso para el vídeo de hoy. Entonces, están Cronos y Rea, que tienen diferentes hijos, que son Hera, Demeter, Estia, Hades, Poseidón y Zeus. Estos son los hijos de Cronos y Rea. Cronos tiene una historia y una maldición de su padre que le dice que sus hijos le matarán. Cronos se emparanoia y cada vez que su mujer, Rea, tiene hijos, se los come. Que es algo que se conoce mucho, que Cronos se come a sus hijos. Pero el último hijo, que es Zeus, o sea, Rea está ya cansada de esta situación, entonces el último hijo, que es Zeus, cuando lo pare, lo esconde y pone envuelto en una manta o una piedra y Cronos se lo come. Entonces, Zeus lo trasladan a una isla, lo cuidan con la intención de salvar a los hermanos que están en el interior de Cronos y no mueren porque son divinos. Este lenguaje es un lenguaje totalmente simbólico y entretenerse en los simbolismos es bastante interesante, aunque realmente tiene una tela tremenda. Nosotros vamos a simplificarlo y vamos a ver que Zeus llega a un momento en su adultez, llega a un momento en el que regresa al Olimpo y como que le da un veneno a Cronos, a su padre, para que los regurgite, a los hermanos que son adultos, los regurgita y entonces los machos, los hermanos hombres, machos, se unen en una batalla que dura como 10 años, dicen, para liquidar a Zeus y destronarlo, matarlo directamente. En estos 10 años, no olvidemos que tenemos a Hera, Deméter, Hestia, Hades, Poseidón y Zeus. A Zeus, para ganar a su padre Cronos, los cíclopes le dan el rayo, o sea, un arma mágica para ayudar a vencer a Cronos. A Poseidón le dan el tridente y a Hades le dan un casco, un casco que se hace invisible. Y con estos tres machos, hermanos y las tres herramientas mágicas, logran vencer a Cronos. Y de hembras tenemos Hera, Deméter y Hestia. Deméter es la divinidad que se ocupa del cuidado de la tierra. Entonces tenemos a Hestia y a Hera, que hacen otras cosas, pero fíjate que son tres y tres, tres hombres, tres machos, tres hembras. Entonces, allí estamos hablando de puro significado, del número 3 de la tríada. Tres mujeres, tres energías femeninas, tres energías masculinas. Entonces, los mitos hay que entenderlos desde este lugar también. Entonces, que existieran o no, yo ya no lo sé, no tengo ni idea, puede ser que existieran de la misma manera que existió Jesús y Cristo. O sea, la energía crística encarnada en un hombre, en un ser humano, o sea, vivida como Jesús, que era hombre. Entonces, puede ser que existieran estas mujeres y estos hombres que en sus procesos evolutivos llegaran a transformarse en verdaderos dioses. Y por eso han seguido en la historia como aspectos mitológicos, que nos hablan de aspectos. Cada uno de ellos tiene una expresión de la energía masculina o yang. Y Hestia, Deméter y Hera tienen otra expresión de la energía femenina. Entonces, sabiendo esto, tenemos a Hesíodo, que quiere añadir a estas tres energías femeninas divinas y las tres energías divinas masculinas que son las que rigen el Olimpo, quiere añadir a la divinidad cósmica, la madre cósmica, que está representada de alguna manera como Hera. Que cuando Zeus gana el cielo, por decirlo de alguna manera, mata a Anacronos y gana el cielo, Hera, siendo hermana, se junta con Zeus. Y Hera tiene el papel de madre cósmica. El caso es que cuando quieren incorporar a la madre cósmica, por tanto sustituir a Hera, porque Hera es colérica, porque Zeus es muy mujeriego, y entra en cólera, y entonces a veces crea situaciones de muerte y de venganza por los celos que tiene de todas las aventuras de Zeus. Pues la quieren sustituir y ella se niega a que sea sustituida, pero incorporan la deidad que viene de Oriente Medio, la incorporan como la diosa a la que llaman Afrodita, que es la diosa de la fertilidad y de las relaciones sexuales, de la sexualidad sagrada, que en muchos lugares vas a encontrar de la lujuria, entonces es de la sexualidad sagrada, por lo tanto, del dominio de la energía creadora que está aposentada de alguna manera en toda la zona genital, esa energía sexual es la que posibilita al ser humano, al ser humano, a través de prácticas sexuales, a subir la energía para encontrar la iluminación. Esto es muy distinto a lo que le llaman la diosa de la lujuria, muy distinto. Muy distinto. Entonces, como Hera no quiere ser sustituida, integran a Afrodita, ¿qué es Deméter? Deméter es la Afrodita. Entonces, por eso la mitología es tan complicada, porque no solo se adaptan deidades del Oriente Próximo, Oriente Medio, a la cultura griega, y después a la romana, con lo cual algo que es un arquetipo exactamente igual, está encontrado en muchos nombres. Y entonces, como que ¡guau! Es como una locura. Pero hoy sabemos que Deméter es la Afrodita, la que enseña a la humanidad la agricultura y el cuidado de la tierra, los ciclos de la tierra. Y desde ahí nos encontramos con que Deméter, siendo hermana de Zeus, parece que copulan con... O sea, hay violación, cuentan, no sabemos, pero cuentan que hay una violación de Deméter, que como que la engatuzca. Artes y artilugios para conseguir saciar su deseo y al final resulta que Deméter y Zeus, siendo hermanos, se casan. Entonces, a partir de ahí, tienen una hija que se llama Perséfone y a partir de ahí surge la relación que siempre es lo mismo. O sea, son relaciones amorosas, perturbadoras y perturbadas. Pero mi pensamiento, leyendo todos los mitos, mi pensamiento me hace cuestionarme si realmente esas violaciones y esos raptos y esas maneras de hacer fueron tales o sea, fueron tales porque cuando Hades, que es hermano de Deméter y de Zeus, y es el rey del submundo, por lo tanto, y es el que lleva el casco invisible, porque el submundo es el mundo de lo invisible y Hades es el rey del submundo y no solo del mundo de los muertos, o sea, de los que ya no viven, sino que es el mundo, es el rey de todas las piedras preciosas que hay en la tierra, los minerales, las aguas subterráneas. Entonces, Hades se lo pinta como el malo que rapta, que rapta a Perséfone, la hija, y la viola y la mantiene atada, o sea, la mantiene subyugada en el mundo del inframundo y resulta que Perséfone se enamora, igual que en el mito de Dionisio, cuando Ariadna se enamora de Dionisio. Entonces, ¿es realmente la historia mitológica como nos la cuentan? Porque aquellos que escribieron toda la mitología adaptándola a la cultura griega eran, no necesariamente eran filósofos, eran escritores, dramaturgos, y como vimos en el vídeo anterior, hablando de Dionisio, el que escribió y que nos ha llegado a nosotros la visión de Dionisio exagerada, demoníaca, era un dramaturgo que sátiro, era un sátiro que exageraba las cosas y las ridiculizaba. Entonces, ¿qué nos llega a nosotros de la mitología? ¿Realmente ese es el mensaje? Pues a mí me hace dudar, a mí me hace dudar que sea así. Y no porque no existieran las violaciones ni que existieran la depravación, no para no reconocerla, sino para... Yo tengo la sensación que todos estos mitos nos están hablando de la transformación del ser humano, de cuando no está consciente de su divinidad, sufre las consecuencias de la desconexión, que es la identificación con la forma y para no perder la forma, porque está identificado con esa forma, para no perderla hace cualquier cosa y cualquier cosa es es válida para posponer su transformación inevitable, que es la vida. Entonces, para mí, los mitos nos están hablando de esa lucha interna también y también lo encontramos en el Maga Magdita, por ejemplo, cuando Arjuna tiene que enfrentarse a todos sus familiares, matarlos para que reine un reinado de paz y armonía, porque la familia que reinaba había hecho barbaridades y le insta a decir sí, hay que morir, hay que matar. Entonces, sí, hay que morir y hay que matar, pero ¿para qué? ¿para qué? para renacer, para que todas aquellas cosas, o sea, de hecho, todo lo que comparten, lo que muestra la mitología son son las debilidades de la humanidad, del ser humano en su inteligencia creadora, artística, que es la que diferencia a todos los animales, muestra esas debilidades y muestra el camino de liberarlas ¿a través de qué? De transmutarlas, de vivir eso y reconocer que eso no lleva a ningún lugar más que al sufrimiento y que el ser humano no está destinado a sufrir, está destinado a aprender y el sufrir es una manera de aprender, pero que en realidad la finalidad es el equilibrio y la armonía que para conseguir ese equilibrio y armonía hay que estar atenta, hay que estar atenta a desde dónde se hacen las cosas, a cómo se hacen y en con qué nos identificamos, con quién nos juntamos, en fin, esta es realmente esta es la trama de la historia de la humanidad, entonces, para la semana que viene hablaremos de los misterios de Eleusis, Eleusis, hablaremos de ellos porque son bien interesantes, entonces, solo quiero decirte que cuando Perséfone es raptada por Hades, porque Zeus le promete en matrimonio a Perséfone y según las lecturas clásicas o las interpretaciones clásicas, Hades siente demasiado deseo, no quiere esperarse a que Zeus le dé la mano de su hija y la rapta y se la lleva al inframundo, entonces, Deméter por sentir la pérdida de su hija, pues claro, deja la tierra seca sin fertilidad, la deja infértil, se secan las aguas, se seca la tierra, no hay lluvias porque está muy triste y enfadada hasta que llegan a un acuerdo Hades y Zeus, entonces, la mujer aquí, ¿qué papel tiene? No, no es así, hay otros, hay otros, hay algunos textos en los que hablan de que no es solo el pacto que hacen Zeus y Hades para que estén Perséfono esté seis meses con su madre y seis meses en el inframundo, no, tiene que ver con las decisiones de las diosas también, de los arquetipos femeninos, entonces, hay que reestructurar la mirada, hay que reestructurar la mirada, hay que leer entre línea, liberarnos, hacer nuestros propios procesos de liberación de enseñanzas que hemos recibido como verdades y aprender a distinguir o al menos cuestionarnos si eso son verdades absolutas a partir de una lógica de la vida, a partir de una mirada biocéntrica. no se trata de reinterpretar los mitos, sino se trata de escuchar nuestro interior y cuestionarnos cuál es la verdad, porque en realidad la enseñanza de todos los mitos, de toda la historia que perdura en el tiempo que tiene relación con los sagrados, nos está hablando de una transformación, entonces, ¿esa transformación solo viene por la mirada masculina, por los acuerdos de los dioses y las diosas son son P.U.T.A. y todo eso? O madres superamorosas que es casi imposible llegar a su perfección, o sea, hay que revisar todo eso. En cualquier caso, cuando todos estos mitos de los que estamos hablando están relacionados con la celebración de la vida, y entonces, si bien la finalidad es esa, celebrar la vida desde ese aspecto de renacimiento constante y liberación de todo aquello que ya nos sirve, que este es los rituales en los que se fundamenta Dios, es interesante saber o aprender a interpretar de dónde vienen porque de todos estos trabajos de la teoría de biodanza resulta que Rolando Toro crea bueno, pues sus propios proyectos en relación con los arquetipos vivenciados como dice en la teoría de biodanza dice Jung en sus reflexiones autobiográficas expresa que el estudio de los mitos y arquetipos del inconsciente colectivo que él había realizado a nivel teórico debería en el futuro alcanzar una dimensión corporal para la psicoterapia y entonces Rolando dice este pensamiento me animó a crear el proyecto Minotaurio y la idea de evidenciar los mitos de las religiones cósmicas con fines de integración ha sido expresamente fecunda porque he creado experiencias ceremoniales como son las lo que luego se llama extensiones y aplicaciones que dice Deméter y los misterios agrícolas el retorno de Dionisio los misterios de Orfeo misión argonauta ritos de primavera renacimientos de agua iniciación chamánica alquimia de los cuatro elementos danzar el liching o sea que esta fuente teórica de la que bebe dio danza y todas la y todo lo toda la la vivencia corporal de toda la cosmogonía en realidad no solo de una cultura sino de todas porque todas hablan de lo mismo cuando estamos hablando desde la mirada biocéntrica el punto es ese bueno es interesante reflexionar al menos a mí me lo parece y si tú has llegado aquí pues entiendo que para ti también tiene interés bien pues hasta aquí la semana en el vídeo próximo hablaremos de los misterios de Eleusis y te recuerdo que si te gusta el contenido pues que te te suscribas al canal que es totalmente gratis para que vayamos sumando en suscriptores y esto haga que los algoritmos de las redes pues lleguen a más personas porque se trata de difundir se trata de difundir y también te recuerdo que en mi canal de Telegram también comparto bueno cosas bastante interesantes todas desde el aspecto desde la mirada biocéntrica pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo amor y servicio hasta pronto